El Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Carlos se dan de la mano para realizar en conjunto una jornada de recolección de residuos no tradicionales. La recolección se realizará el miércoles 12 de julio a partir de las 8 de la mañana, por lo que invitan a la población de Dulcenombre, Cedral y Los Ángeles de Ciudad Quesada a eliminar previamente todo aquel objeto que acumule agua. La idea es evitar que estos artículos sean un potencial creadero del zancudo que transmite varias enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Para participar de la campaña, lo único que debe de hacer es sacar a la acera los artículos para que los camiones de la comunidad y del Ministerio de Salud los recojan y hagan una respectiva destrucción. Lo que se busca con la jornada es crear una cultura en la población de mantener limpio nuestras propiedades y de esta manera contribuir con la salud pública. Recuerde que la jornada de recolección de residuos no tradicionales se realizará el miércoles 12 de julio a partir de las 8 de la mañana en las comunidades de Dulcenombre, Cedral y Los Ángeles de Ciudad Quesada. Salud de Justo Gracias.